Es arte huevo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo sorteo de 3520 RPs, ¿vale? Nos hemos superado un poco, el anterior fue de 1850, así que este dicho, pues vamos a hacerlo de 3520, ¿por qué no? Vamos a subir un poquito el tema de los RPs. Antes de seguir, deciros que puede participar cualquier persona, ¿vale? Da igual que seáis de LAN, de LAS o de WEST, ¿vale? Da igual, ¿vale? Y también da igual que nivel seáis, que lo seáis, da igual, ¿vale? Puede participar cualquier persona. Por lo que también, si queréis, pues difundir el vídeo y tal, y ahora entre vuestros colegas y eso, por si queréis, quieren participar también. Y eso sí, tenéis que hacer unos pasos, ¿vale? Que os comentaré en el vídeo, también los dejo en la descripción y en los comentarios, también nos dejaré los pasos, ¿vale? Por si acaso tenéis alguna duda y eso, pues rápidamente los podéis ir mirando en texto, que es más cómodo. Pero sí que es verdad que os aconsejo que os veáis el vídeo, porque en los pasos los explico también, y hay un paso sobre todo que la gente se suele liar un poco y es una tontería, es una tontería, pero se suele liar un poco, ¿vale? Así que bueno. Dicho esto, pues nada, vamos a darle. Paso número 1. Suscríbete a mi canal de YouTube, ¿vale? En este canal y activa la campanita, ¿vale? Para recibir notificaciones de cuando subo vídeo, hago un directo, que suelo hacer directos de continuo, y para cuando diga el ganador, así te sale, porque lo diré por comunidad y de quién ha sido el ganador, y entonces te saldrá notificación y sabrás quién ha ganado. Dejarme, antes de seguir, deciros también que los sorteos los suelo hacer de continuo, ¿vale? Así que a lo mejor os renta estar y quedaros en el canal, pero eso ya a gusto propio. Paso número 2. Sígueme en mi canal de Twitch, ¿vale? Lo dejo en la descripción, el enlace, y activa la campanita, al igual que en YouTube, activa la campanita para recibir notificaciones de cuando hago un directo, ¿vale? Porque hago, suelo hacer más directos en Twitch que en YouTube, ¿vale? Suelo hacer los directos en las dos plataformas, pero más en Twitch. Y también agregarme como amigo, ¿vale? Porque yo acepto a todo el mundo, así que no hay ningún problema, y si queréis comunicarme algo por Twitch, pues me podéis escribir y cuando lo pueda llegar a leer y tal, pues os respondo, ¿vale? Así que eso, acepto a todo el mundo, no hay problemas. Paso número 3. Da like al vídeo, a este vídeo de aquí, es muy fácil. Y dejadme un comentario diciendo que participas y dime tu nick en el LOL y tu servidor, ¿vale? ¿Cómo te llamas en el LOL? ¿Cuál es tu nombre en el LOL, sin más? Y el servidor en el que estás así. Si ganas, pues rápidamente te agrego en el servidor en el que seas, si Westland o no las, da igual. Te agrego, me aceptas y tal, y pasas 24 horas, pues te doy los RPs, ¿vale? Ni más ni menos. Paso número 4. Sígueme en todas las redes sociales, ¿vale? Tenéis las redes sociales en la descripción, tanto como Facebook, Twitter como Instagram. En las tres comentaré, bueno, publicaré el vídeo y eso, así que ya sabéis, en Instagram también lo comentaré. Y deciros que, por ejemplo, en Facebook tengo la lista de amigos llena, por lo que no os dejaré mi perfil personal, en plan el de Facebook. Sí nos dejaré la página que tengo creada en Facebook, que es quehago.p, pero vamos, está vinculada al grupo de gagositos también, ¿vale? Así que bueno, os dejo el link y me seguís en la página, ni más ni menos. Y ahí notifico quién es el ganador, cuando termine el sorteo y también notifico pues cuando hago un directo, cuando subo vídeos y demás. Vale, paso número 5. Y esto es muy importante. Este paso, no sé por qué la gente se suele liar, porque tampoco es muy complicado. Comparte este vídeo en las redes sociales, ¿vale? Y cuando lo compartas, nómbrame a mí y a tres amigos tuyos que jueguen al LoL, ¿vale? Por ejemplo, en Facebook creo que es con el arroba, si no me equivoco, pones arroba a Gaupe, bueno, en Gaupe y tal, me nombras a mí y luego pones arroba y un amigo tuyo, arroba a otro amigo tuyo y tal. ¿Por qué? Porque si no, no me sale la notificación a mí, ¿vale? Ni a tus amigos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que pone solo el nombre del invocador de sus amigos y tal, en plan el nombre que tienen en el LoL. Y no, tienes que poner, ¿cómo se llama? En la red social para que les salte, ¿vale? Tienes que nombrarlos, tampoco es complicado. ¿Y qué pasa? Porque os digo que me nombráis a mí también, porque si me nombráis a mí y nombráis a los tres amigos, entonces puedo ver que lo habéis hecho y entonces digo, vale, pues ya está. Tú ya estás participando, siempre y cuando tengas el comentario, pero evidentemente eso ya lo termino justificando. Cuando ya una vez el que gane el sorteo, pues lo miro y ya está. Eso sí, si no haces este paso, que mucha gente en el anterior sorteo, por ejemplo, lo vio, su do del paso este. ¿Y qué pasa? Que si tú terminas ganando y veo que no has hecho este paso, se anula. En plan, pues no ganas y gana otro, ni más ni menos. Porque es así, porque hay gente que ha hecho todos los pasos y tú no. Pues imagino que es justo decir, pues tú no ganas, gana otro. Creo yo. Así que eso. Y es tan fácil como eso, compartir el vídeo y nombrarme a mí y a tres amigos tuyos que juegan al LoL en las redes sociales. Ni más ni menos, ya está. Vale, y luego ya estos pasos son opcionales, ¿vale? Que son el paso 6 y 7, que es más o menos como. Tengo un grupo de WhatsApp, ¿vale? Bueno, tengo varios grupos de WhatsApp del canal. Os invito a que os metáis, si entréis y tal, si queréis, esto es opcional. Esto es para la gente que quiera, pues bueno, meterse un poco más en lo que viene a ser la comunidad. Yo creo que está bastante bien, ¿vale? Tenemos ya 6 grupos hechos. En breve se viene el 7. Y bueno, quieras que no, terminas haciendo bastantes amigos, terminas conociendo a gente de Last, de Line of the West, porque son tanto, da igual, son de los tres servidores los grupos. Y la verdad es que está bastante bien. Sinceramente, eso sigue. Evidentemente, hay unas normas, nada de spam de stickers, nada de spam, nada de insultos, nada de etc, etc, ¿vale? Lo típico, ¿no? Y pues nada, eso ya, este paso ya es opcional, ¿vale? Es para quien quiera, pues, que lo haga. Y al igual que seguirme en mi canal de Discord, ¿vale? Esto es opcional. Si tenéis un Discord, yo tengo un canal de Discord y muchas veces yo juego, bueno, la mayoría de las veces que hago directo, juego con suscriptores. Pues al jugar con suscriptores y tal, si tenéis Discord, pues perfecto, hablamos por ahí y tal, y de puta madre. O hay veces que hago incluso directos hablando con vosotros. Así que si tenéis Discord, pues a lo mejor os interesa y, pues yo que sé, hablamos un rato sobre algo, me hacéis preguntas y os la voy respondiendo. Y otra cosa más, chicos, esto ya es fuera del sorteo, ¿vale? También regalo cofres y llaves en Twitch, ¿vale? Te puedes suscribir de manera gratuita a mi canal de Twitch, ¿vale? Porque te puedes suscribir pagando, pero también hay una manera de suscribirte de manera gratuita. Y es utilizando Twitch Prime, ¿vale? Si lo haces, pues te apunto y tal, y entonces te dio un cofre o una llave, lo que tú quieras, de gratis, ¿vale? Sí que es verdad que a veces tardo mucho en darlos, ¿vale? Porque suelo hacer muchos directos, pero siempre jugando, ¿no? Y de vez en cuando hago algún que otro directo, pues dando los regalos, ¿no? En sí. Pero bueno, esto ya es por si quieres participar, esto ya no es un sorteo, es un regalo como tal. Si quieres lo haces y no, pues no. Y no hay más. Y deciros que el sorteo acaba el 26 de junio, ¿vale? El 26 de junio diré quién ha sido el ganador, tanto en las redes sociales como en mi canal de YouTube. Lo dejaré en los comentarios, lo pondréis en los grupos de WhatsApp, en todos los sitios que pueda, ¿vale? Para que la gente se informe. Luego ya en el título pondré finalizado y ya está. Y pues nada, muchísimas gracias por participar, todo un placer. Espero que compartáis este vídeo con todos vuestros colegas que jueguen a Loli y tal, si veis que les puede llegar a interesar. Al igual que si veis que les puede interesar mi canal como tal, pues sería un placer que apoyaseis al canal. Y un poco más, chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Y hasta el siguiente. Y hasta el siguiente. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!